Te necesito 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 Él tiene sus manos abiertas, Él tiene sus brazos abiertos para ti Él quiere abrazarte en esta mañana Oh, te necesito, sí, Señor Te necesito, Dios, a ti, Dios Sólo a ti, mi 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 Dios Aquí estoy, Padre Tómame, 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 Señor Oh, te necesito, sí, Señor Sinceramente, sinceramente Ven ante tu Dios Y el que se acercará, Él se acercará Él no puede dejar de lejos A un corazón juntito y humillado Si tan solo se acerca mi pueblo No responderé Dios, contestaré cada situación Cada problema Yo soy, Dios, mi Dios Todo poderoso Yo soy un Dios Yo soy un Dios Grande en misericordia Eres el todo poderoso Señor Yo soy un Dios Solo, solo a ti, mi Dios 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 Aquí está tu pueblo, Señor Deseamos, Señor, apartarnos Para ti Deseamos, Señor, dejar las cosas De este mundo para ti Ven, ven, acércate Te necesitamos Queremos cambiar Queremos darte gloria Con nuestra manera de vivir Queremos darte gloria Con nuestra manera de actuar Que la palabra que sale de nuestra boca Quiero alabar tu santo nombre Que la palabra que sale de nuestro ser Quiere exaltar a aquel Que vive para siempre Aquel que nos sacó de la tiniebla Y nos puso en su luz Y nos puso en su luz admirable Que necesitamos, Señor Y ahora andamos a yender Dile con todo tu ser I need you, Lord I need you, Lord Solamente Él es digno de entregarse Oh, nuestra vida Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy Me aparto en esta hora Para ti, Dios Quiero salir de aquí Bendiciendo tu nombre Quiero salir de aquí Alabando a aquel que me ha amado Con amor eterno Aleluya Oh, Señor Dile en En ti El universo En ti Todo tu pueblo En ti El universo En ti Solo en ti You hold You hold You hold Everyone on earth You hold You hold The universe You hold En ti, el universo En ti, todo tu pueblo En ti, el universo En ti, en ti En ti, el universo El universo se queda corto Para contener tu hermosura Señor En ti, el universo En ti, en ti Eres el todopoderoso Eres el alfa Y la omega El principio Y el fe Pero para nosotros Tú eres toda la eternidad Aleluya 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 Te necesito Adiós 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 Adiós